Entonces, yo voy a ser un colaborador más, yo no estoy para estorbar, ellos necesitan recursos públicos, programas de financiamiento público para poder invertirlos en seguridad pública, ya los hay, si los hay, hay que meterles más recursos, hay que meterles más recursos, hay que meterles más dirección, más dirección, entonces van a contar con un legislador que va a colaborar en el tema de seguridad pública con ellos, en caso de que se necesite modificar leyes, que no siempre es eso, aquí ya hay leyes ya aprobadas aquí en Sonora, básicamente es apoyar y respaldar con todo al alcalde Damián Cepeda y al gobernador Javier Gándara, ya metí goles, pero bueno, es que... Y en el tema legislativo como tal, o sea, en la parte de las leyes, ¿ves tú como una opción el, por ejemplo, aumentar penas o el cambiar las facultades, pues, del fuero común y del fuero federal, qué delito entran en cada uno y poderlo modificar y a lo mejor darle ciertas atribuciones a las policías, a las diferentes policías? ¿En esa parte legislativa ves alguna solución, ves alguna, tienes alguna propuesta en ese sentido? Mira, están por presentar, o ya la presentaron, no recuerdo bien, el Ejecutivo Federal, Presidente de la República, una propuesta de unificación de la ley penal, pues, ¿no?, la actitud penal, que los códigos penales sean el mismo para todo el país, en fin, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo ese tema, no lo conozco, no lo conozco como tal, pues, no lo he leído la iniciativa que él presentó o no ha presentado, pero en ese aspecto si el partido cree conveniente que le va a beneficiar al país, ahí va a estar, ¿no?, no nomás porque la presente, el presidente que se ha emanado otro partido, el PAN no va a votar a favor, ya vimos que la energética, la laboral, bueno, la laboral fuera Calderón, pero la energética, la educativa, la telecomunicación, la financiera, fueron presentadas por el Ejecutivo y contó con el respaldo del PAN, el PAN está para construir. En materia de ley, hay que decirlo de esa manera, aquí en Sonora son los estados que tienen la policía acreditada ya al 100%, es de los pocos estados en el país que la tiene, ¿no?, tiene un centro de control y confianza aquí en Sonora, o sea, sí se ha avanzado en el tema de seguridad pública, en coordinación, el mando único está aprobado también aquí, para que los municipios que se quieran adherir al mando único lo puedan hacer, que no quieren hacerle frente a ellos directamente como municipio, que es la facultad también marcada por el artículo 215, en fin, ya está, hay avances en Sonora, pero lo que aquí importa, creo yo, más es los programas que van a implementar, quienes van a ser poder ejecutivo, ¿no? Al final del día, ellos son los que van a tener que lidiar al día a día con el crimen organizado, con el vandalismo, con el robo así a casas, habitación, en fin, con leitos de fuero común, del fuero federal, al final del día va a ser colaborador de ellos, básicamente, ¿no? Para no andar inventando el hilo negro, pues, de que el diputado trae esta propuesta y probablemente vaya en contra del programa que quiere representar el alcalde o el gubernador, entonces, no trae caso, pues, o sea, la idea es, si creemos en ese proyecto y que va a dar solución, pues, solamente apoyarlo, ¿no? Y no ser protagonista en todos los temas, ¿no? Muy bien. Alex. Gracias. Candidato Luis Nieves, quiero hacer énfasis nuevamente en lo que es la participación ciudadana, porque ya lo vimos con experiencia actualmente siendo legislador, del 2012 al 2015 y nuevamente quiere ser ahora federal, entonces es un cargo con más responsabilidad y obviamente le quiero comentar lo siguiente, ¿usted cómo ve la calidad de la participación política aquí en nuestro estado? Le pregunto porque usted sabe que hay poca participación ciudadana en cualquier puesto donde llegas a comerte un hot dog o una hamburguesa, oye, pues ya pasó el político aquel con calcas, o sea, la gente ahorita se siente desilusionada, la gente se siente son los mismos, aquel se brinca para acá, entonces, o sea, ¿por qué hay ese, no sé si odio o decepción de los ciudadanos? Yo todos los días trato de siempre preguntarle qué piensa por los legisladores, qué piensa por los alcaldes, porque obviamente me interesa el quehacer político y por eso estoy aquí, pero más que nada va, ¿qué propone si va a ser legislador federal para poder trabajar en conjunto con la sociedad civil? La sociedad civil se está organizando día con día gracias a las redes sociales y creo que queremos ser más participativos porque probablemente dejamos de creer en los partidos políticos, probablemente dejamos de creer en los mismos políticos y hoy nos estamos organizando para poder exigir, pues, una calidad política hecha por nosotros, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto los políticos y la sociedad civil? Hay una ley que se aprobó en la legislatura pasada, no en esta en la que actualmente estoy como local, es la ley de participación ciudadana, es una ley muy buena que incentiva, pues, a formar comités de participación, presupuesto participativo, como tú lo mencionas hace un momento, en fin, varias cosas, inclusive hacer referéndums para hacer una propuesta de gobierno para que se vote, si la gente quiere, se pone, si no, pues no, no más que también tiene ciertas limitantes que le quitan esa viabilidad que podría tener. Te pongo un ejemplo muy claro, cuando se proponía el tema polémico del acueducto independencia, en aquel momento, como lo hacen, se quería mandar a una iniciativa para que la época electoral se votara el sí o no por el acueducto independencia. Cuando se aprobó esta reforma fue unánime por todos los partidos políticos. Cuando se presenta esa iniciativa, un partido político, el de oposición aquí en Sonora, impugna esa medida y el tribunal la rechaza. Como en Estados Unidos, cuando va a haber una votación de un gobernador o algo, se proponen leyes, como la legalización de la marihuana, del aborto, se propone, ¿no? En California así fue, la ley 183 y un chorro de leyes. Y ahí se votan ese mismo día. ¿Por qué ese día? Porque ese día es el único día que la gente va y sale a participar. Si tú le pones a una ley de participación ciudadana un número, un porcentaje muy alto para que se pueda convertir en ley, una iniciativa ciudadana, si no reúnes el 15, el 20%, el 10% del padrón electoral, no pasa nada, se rechaza. Y eso es prácticamente imposible que lo puedas lograr si no es el día de las elecciones. ¿Te explico? Hay que quitar esos candaditos engañosos que se poseen en esa ley para que pueda ser una ley de participación ciudadana funcional. Bueno, en eso vamos a luchar también como diputado federal. Por supuesto que quiero que haya candidatos independientes, por supuesto que debe haber candidatos independientes, nada más que es un viacruz y ser candidato independiente en este país ahorita. Entonces vamos a buscar los mecanismos para que más gente pueda participar desde la sociedad civil, no necesariamente con un partido político, pero quitando esos candados engañosos, tramposos que se ponen muchas veces para que no, para que desanime al ciudadano a participar. Yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor de eso. Yo como ciudadano estoy en el PAN porque me gusta el PAN, porque me gusta el partido, creo en el partido Acción Nacional. Es un partido de ciudadanos con errores, con errores y de seres humanos que cometemos lo que sea, pero al final del día yo creo en el principio del PAN, pero también puede haber gente que no crea en los partidos y que quiera participar de una manera independiente. Pues hay que facilitarles también a la gente que hace su medio, porque si no somos nosotros mismos los que nos desanimamos. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, ¿qué crees tú que hace falta para tener reales legisladores que se deban a la gente? Hemos visto que tanto en la legislatura federal como en la legislatura local, muchas veces el legislador vota en grupo o vota en bloque a favor de ciertas leyes, aun cuando la gente no esté de acuerdo con ellas o ni siquiera se le consulte. Ponías tú el ejemplo ahorita de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el legislador se debe a su distrito y si la ley que se va a votar no conviene a su distrito, porque en su distrito hay mucha gente conservadora o mucha gente adulta mayor o mucha gente que esa ley no le sirve, vota en contra aun cuando su partido vote a favor. ¿Qué hace falta en México para que tengamos esos reales legisladores que se deben a su distrito? Pues más cercanía principalmente de los legisladores. La verdad es que el diputado tiene una imagen muy, creo que está el policial o sigue el diputado. Es el peor evaluado, ¿no? Y eso se debe mucho también a quienes han sido también legisladores y no se han preocupado por ello, ¿no? Es muy difícil cambiar esa percepción con palabras, la verdad. O sea, cuando yo entré a diputado local me preguntaba a un periodista de un programa de radio muy escuchado, ¿y cómo la vas a hacer para cambiar la percepción de los políticos, de los diputados? No, pues no la voy a cambiar. ¿Pero cómo no la vas a cambiar? Pues no la voy a cambiar porque no voy a perder mi tiempo, tres años, tratando de cambiar la percepción de los políticos con palabras, con palabras. Yo la voy a cambiar con hechos. Es la única manera de hacerlo realidad. Es la única manera de que la gente empiece a cambiar la percepción que tiene el político con hechos. Ahorita me decías eso de que votan en grupo. Pues estás en un partido político, te tienes que convencer de lo que estás votando. Ahí los debates adentro del partido son mucho más calientes que afuera, créemelo, porque me ha tocado participar en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados, que son mucho más difíciles. Y la verdad es que ha habido votos de conciencia, ha habido votos migratorios también, ¿no? Porque se salen al baño cuando van a votar y no quieren comprometerse. Así hay casos, así, ¿no? Pero yo creo que el diputado cuando toma acciones vota algo difícil. Es cuando habla de un diputado que está dispuesto a jugársela por el país, por lo que mejor conviene. Así de sencillo. Aquel político que no está dispuesto a tomar acciones complicadas, difíciles y enfrentarlas, su tiempo en política va a durar mucho. Gracias. Adelante, Carla. Bueno, ya hablamos sobre, pues, le tomé muy importancia, importancia, perdón, lo que es el arte, el énfasis en sí. Ahora, yo ahorita me encuentro en un grupo con personas con discapacidad. Sí, yo manejo lo que es el arte y la discapacidad, lo uno. Bueno, ¿qué piensa usted? Ya hablamos de, pues, personas vulnerables, bien, bien, siendo parte de lo de la pobreza, pero también la discapacidad es algo vulnerable, o sea, se consideran personas vulnerables. Dentro de eso, ¿usted qué piensa? Para que esto tenga más énfasis en sí, una cierta importancia, dentro de la población, en lo que es la sociedad civil, y cómo le se puede dar ese valor a las personas con discapacidad. Mira, ya, a mí cuando dicen, tú me lo sabes muy bien, porque dices personas con discapacidad. A mí me dijo una persona una vez, que estaba en silla de ruedas, me decía, decía yo, capacidad es diferente. Le digo, no, 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 espérate, vete, a ver, yo no tengo capacidad diferente, yo estoy en silla de ruedas, soy discapacitado. Y desde ahí se me quedó muy grabado que se debe pronunciar de esa manera discapacidad.